Muy buenas noches, Fernando, estamos en vivo. ¿Me ves? ¿Me escuchas bien? Sí, le escucho muy bien. Muy buenas noches a todos. Bueno, continuamos en esta nueva oportunidad con el doctor Fernando Nakamura. Ya tenemos algunos televidentes. Sean todos bienvenidos. Estamos con el doctor Fernando Nakamura de Brasil. El doctor Fernando Nakamura es cirujano plástico. Director también del Instituto Perface de Brasilia. Y creador de la primera mentoría online en rinoplastia. Muy bien dicho. Así que, buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con usted. También poder compartir un poco de lo que nosotros estamos haciendo en la mentoría y un poco de nuestro trabajo en la rinoplastia estructurada. Y también de preservación. Muchas gracias por la invitación. Compartiendo la misma pasión. Sí, sí, sí. Verdad. Muy bien, Fernando. Coméntanos brevemente cómo, qué nos vas a presentar en esta noche. Sí, yo creo que vamos a hablar un poquito sobre la filosofía que nosotros tenemos en el tratamiento de la rinoplastia secundaria. Yo creo que es tan importante cuanto enseñar casos de pre y post, que claro que en todas las presentaciones llevan los mejores casos. Entonces, yo creo que esto no es lo más importante, pero lo más importante es comprender cuando estamos enseñando algo, es enseñar algo que los otros puedan reproducir y los otros puedan tener la misma filosofía para el tratamiento de, por ejemplo, una rinoplastia secundaria. Y cuando yo tenía una, estaba empezando, lo más difícil para mí era que en narices muy difíciles, yo no sabía a veces por dónde empezar. Entonces, tener una secundaria en el tratamiento de la narices es muy importante para que nosotros no, nosotros tengamos una dirección en la rinoplastia y una organización de las ideas. Exactamente. Y también, como tú que es una persona que ama mucho y le gusta mucho la rinoplastia, ya estuviste en la Turquía también, entonces es muy bueno hablarles un poquito de la rinoplastia de preservación, porque creo que es algo que viene como un cambio muy grande en la rinoplastia mundial y que está haciendo con que todas las personas desde lo más joven cirujano plástico hasta lo más graduado, el maestro, el maestro, el profesor que salgan de la zona de conforto para que aprendan una nueva filosofía, una nueva filosofía en la cirugía de la nariz. Y esto es muy, para mí, es muy motivante porque nosotros nunca estamos en la zona de conforto. Y es bueno que a todos nosotros tenemos que estar siempre estudiando y actualizados en la cirugía de la nariz. Por supuesto. Da la consideración que estuvimos en la capital mundial de la rinoplastia, que es Turquía, precisamente en Estambul. Y cuando uno ya se puso cómodo con lo que venía haciendo, aparece la rinoplastia de preservación y fue algo como diciendo, esto realmente también lo quiero hacer. Yo me acuerdo, en mi primera experiencia fue cuando, allá en el año 2016, en el Congreso Argentino de Cirugía Plástica, se presentó el doctor Goxel, de Turquía. Sí. Y en esa presentación, la verdad que yo me sorprendí por cómo lo mostraba, ya desde lo que es lo audiovisual, ¿no? Es impactante, es impactante y creo que se ve algo nuevo. Y fue ahí cuando me contacté con él y poco tiempo después viajé a conocer la técnica a Turquía. Y la verdad que, bueno, más allá de que son grandes maestros, tú has visitado a Barış Akar y Şerkes, también, ¿no? Sí, 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 sí. Yo estuve, cuando terminé mi residencia acá en Brasil con un profesor Vitangui, me fui a Turquía por la primera vez y estuve con Nassim, Nassim Cherkes, por la rinoplastia estructurada, claro. Y yo hice un fellowship con él y me quedé allá por cuatro o cinco meses porque no tenía pacientes. Entonces, yo había terminado mi residencia y me quedé con él. Pero de tres años, en los últimos tres años, el cambio en la rinoplastia se... Hubo por la rinoplastia de preservación, entonces, después de esto, me fui a los congresos de rinoplastia de preservación y también a visitar Barış Shakir. Y cuando estuve allá, también, en los días que el doctor Shakir no estaba operando, me fui con el doctor Ali, que es muy buena gente también, me enseñó muchas cosas. Y también con el doctor Aykut. Entonces, son dos otros alumnos que son exalumnos de Barış Shakir, que no son, hasta ahora, no son tan famosos como Barış Shakir, pero saben muchas cosas y nos enseñan muchas cosas también, porque no se quedan tan ocupados con muchas cosas que hacer. Entonces, fue muy, muy provechoso. Bueno, muy bien, una gran experiencia. Y, bueno, ya tiempo después, se fue extendiendo la fama de la rinoplastia de preservación y también se empezó a hacer, a mezclar los conceptos de la rinoplastia estructurada con la rinoplastia de preservación. Son dos entidades diferentes, pero que tienen mucho en común. Verdad, verdad. Tienen muchas cosas en común, como por el bien de, digamos, de, al final, para llevarle lo mejor al paciente. Verdad. En un primer momento, lo que me llamó más la atención en la rinoplastia de preservación fue como si fuera una mágica, una, tú ves la preservación del dorso y se parece como, wow, cómo él hizo esta cosa, porque nosotros estamos nombrados a abrir toda la nariz y hacer la reconstrucción de todo con tres, cuatro, cinco injertos. Entonces, cuando tú ves una mágica como de la rinoplastia de preservación, es muy interesante. Pero después, en el primer momento, se parecen dos caminos completamente distintos. Y cuando empezamos a estudiar, vemos que hay muchas cosas del concepto de la rinoplastia de preservación que nos hacen mejores cirujanos de la nariz, mismo cuando tú eres la persona de la rinoplastia estructurada. Porque tú empiezas a, el conocimiento de las anatomías es mucho mejor, el conocimiento de la disección es mucho mejor, el conocimiento de preservación de algunos ligamentos y puede ser tu cirugía más preservadora, mismo que tú estés haciendo la rinoplastia estructurada. Entonces, esto todo me encanta mucho. Y lo que más me encanta hoy en día es que es como una cirugía híbrida, ¿verdad? Como dicen algunos, que tú empiezas a mezclar los conocimientos de las dos y seguro que los resultados se quedan mejores porque tú puedes usar los conocimientos de una o de otra de acuerdo con la indicación. Y uno de los desafíos, yo creo, principalmente para nosotros de Latinoamérica hoy en día es hacer una buena indicación. Porque tenemos, en primer momento, tú tienes que aprender la rinoplastia de preservación, pero después que tú ya tienes el conocimiento de las dos, hacer una buena indicación. Yo mismo hice muchas malas indicaciones en el comienzo porque yo tenía muchos pacientes que yo estaba muy fanático por la rinoplastia de preservación, entonces hice muchas malas indicaciones en el comienzo que me resultaron en revisiones también. Exactamente. Y el desafío que siempre traemos para estas latitudes, cuando vamos a otras zonas, y tenemos el desafío de que vemos unas narices que étnicamente por ahí son diferentes a gran porcentaje de nuestra población, ¿no? Entonces, el desafío nuestro también es doble en el sentido de que tenemos que adaptar unas técnicas que si bien son novedosas, las tenemos que adaptar a nuestros pacientes que tienen otras características, otro tipo de cartílagos, otro espesor de la piel, y es un doble desafío y ellos también de alguna forma están viendo los resultados que nosotros tenemos y transpolándolo con los de ellos, ¿sí? Nosotros aprendemos mucho en el camino y viéndolos a ellos y hoy en día también tenemos nuestros casos que vamos a esto un capítulo aparte, ¿no? Exacto, exacto. Porque todo es que los pacientes de Shakir y de Goxil son muy diferentes del paciente que nosotros tenemos acá. Entonces, como si fuera un paciente ideal, un paciente de Turquía, porque tiene la piel buena, el cartílago muy fuerte, son reducciones, y acá cuando llegamos a Latinoamérica hay muchos diferentes narices, una mezcla muy grande y tú tienes que saber de todo para ofrecer lo mejor para los pacientes. Exactamente. En ese sentido, es doble el desafío y así como nosotros vemos a los profesionales que están en otros lugares, podemos contar ya con un número de casos que nos hacen más fácil el aprendizaje, ya como bien empezaste con tu curso online, tenemos pacientes, obviamente, con esas características y que quizás no se va a ver tanto en los libros, pero sí está a disposición. Sí, verdad, exacto. Así que, muy bien. Están dejando saludos, felicitaciones. Sí. Ahí te muestro algunos. Sí, Victoria, sí, son también personas que, Federico, personas que están en nuestra mentoría también, mucho, es muy, estoy muy contento con la mentoría porque la energía de las personas de la mentoría es buenísima porque son personas de toda parte del mundo, pero todos con un solamente objetivo que es estudiar y aprimorar en la rinoplastía que es un desafío para cualquier uno de nosotros. Entonces, es muy bueno porque las personas están muy motivadas y las discusiones son buenísimas y ellos, a todo momento ellos me agradecen, pero yo que les agradezco porque son personas maravillosas y es muy bueno. Esto es un camino, como el otro día decía, un camino de ida y uno en la rinoplastia, la curva de aprendizaje no termina nunca. Exacto, exacto. Somos todos residentes para siempre en la rinoplastia. Sí, exactamente. Bueno, Fernando, te dejo para que puedas empezar con tu presentación. Claro, claro. Bueno, lo que yo voy a enseñar acá son yo voy a compartir mi tela. Bueno, lo que quiero enseñar acá no es una exactamente enseñar muchas técnicas, pero enseñar un poco la filosofía en la rinoplastia estructurada, pero yo escogí acá la rinoplastia secundaria porque en la rinoplastia secundaria nosotros ¿tú ves allá? Yo la veo muy bien. Ok. Bueno, lo que me gustaría enseñar es que cuando hablamos de rinoplastia secundaria en todos los libros que buscamos la rinoplastia es que existe capítulo de todo, pero no existe capítulo de blefaroplastia secundaria o de abdomoplastia secundaria, pero siempre hay rinoplastia secundaria y esto hay un motivo porque la rinoplastia secundaria siempre es un desafío como por ejemplo acá en casos muy difíciles que llegan hasta nuestro consultorio que pueden tener varios problemas funcionales y no solamente estéticos y a veces abrimos la nariz y nosotros quedamos como tristes con lo que vemos porque a veces está todo destruido y mejor que estuviéramos haciendo una prótesis de mama que una rinoplastia como esta entonces lo que me gusta enseñar a todos es que como tú puedes hacer algo sin tener un método entonces si tú tienes un método adecuado tú puedes hacer lo que quieras entonces cuando empezamos a hacer la rinoplastia principalmente en la rinoplastia secundaria o de estructuración tenemos que tener una secuencia principalmente la rinoplastia secundaria que es una rinoplastia en que todo se puede pasar cuando tú abres la nariz entonces lo que enseño a los alumnos de nuestra mentoría es que siempre empiezo el examen de la rinoplastia con esta palabra para una palabra mnemónica que es safe donde yo analizo la piel la arquitectura de la nariz y también la función y también la expectativa del paciente la expectativa es algo muy importante en cualquier cirugía de la nariz principalmente en la cirugía secundaria entonces cuando analizamos la expectativa es muy importante que el paciente tenga una expectativa que sea condicente con la deformidad si el paciente tiene una deformidad muy pequeña y una expectativa y una expectativa y el ve que el problema es muy grande más grande de lo que la deformidad este es un paciente muy peligroso para nosotros porque nunca vamos a conseguir manejar el problema por ejemplo este paciente que se queda en el color violeta de la curva él tiene una expectativa muy baja tiene un problema grande de la nariz pero sabes que lo que tú puedes hacer está bueno entonces este es un paciente muy bueno para nosotros hacer la cirugía pero este paciente que está en el color rojo no tiene grandes deformidades pero la expectativa es muy grande entonces quiere la nariz perfecta y ves deformidades en todo así que mismo que no tenga la deformidad que nosotros podemos analizar como médicos en la consulta entonces la nariz es como si fuera una casa y cuando hacemos la cirugía de la nariz tenemos que pensar que la cirugía tenemos que empezar la cirugía por la base de la casa lo que trae el paciente a nuestro consultorio es el techo techo de la casa pero cuando empezamos la cirugía tenemos que empezar por la base de la casa después en la pared de la casa y después en el techo de la casa entonces empezamos el tratamiento de la base del septo la base de la nariz de los cornetos y después de la estructura de las paredes de hueso y también de cartílogo y por último el techo de la casa para que tengamos una secuencia adecuada de tratamiento entonces es muy importante que a todo cirujano que le gustaría hacer una cirugía secundaria o cualquier cirugía de la nariz tenga el conocimiento y las herramientas para hacer la cirugía de la nariz entonces este es el primer paso para hacer un cirujano de la nariz tener todo el aparato para hacer una cirugía de la nariz de forma más completa y tener en mente también que el septo es la sustentación y el pilar de sustentación de la casa y él tiene que estar recto para que tú tengas un techo recto también y para la corrección del septo nasal me gusta hablar de las cuatro R que sería la resección reposición reconstrucción o cambiar el septo por un nuevo septo en casos más difíciles y en las técnicas quirúrgicas que nosotros no vamos a entrar en detalles hoy porque no tenemos tiempo para eso pero ya saben de la rinoplasia estructurada donde usamos el cartílago y podemos solamente reposicionar el septo o a veces tenemos que usar injertos injertos para el spreader graft a veces usamos el propio cartílago lateral superior para el spreader flat o a veces en la estructuración de la punta usamos el septo caldal como una estructura como si fuera una verdadera estructura para la punta entonces podemos usar el tongue groove suture o a veces stretch columnares que pueden ser libres o a veces con suturas en el septo caldal para que se queden un poco más firmes acá el injerto de stretch columnares cuando nosotros le fijamos en el septo caldal es una opción cuando no tenemos mucho cartílogo o cuando no necesitamos mucha fuerza de sustentación pero cuando necesitamos más fuerza de sustentación preferimos el septo extension graft que puede fijarlo en spreaders largos y para la estructuración del cartílogo lateral inferior el alar stretch graft que puede ser de diversas formas y posiciones pero son muy importantes también en la estructuración de cartílogo lateral inferior y recientemente usamos también como yo aprendí con doctor Toriume que él ya hizo un artículo sobre esto de el uso de injerto de grasa en el tejido de la nariz como es muy difícil injetar en la injetarlo directamente en la nariz nosotros lo lo injetamos dentro de la fascia fascia temporal o pericondrio y con esto podemos poner en casos muy complejos como una protección de la piel acá injetando haciendo injerto de grasa directamente en la piel de una persona que ya había hecho cinco cirugías de la nariz y la piel estaba totalmente con cicatrices y no podíamos ni hacer el despegamiento del colgado entonces en este caso optamos por el injerto de fase temporal con grasa para después hacer el planeamiento de la cirugía de la nariz acá solamente para enseñar algunos casos por ejemplo este paciente que ya había operado la nariz este es un ejemplo en que nosotros hicimos muchas cosas de lo que describimos antes entonces un buen caso para enseñar la rinoplasia estructurada y también pasos de la rinoplasia secundaria una retracción muy grande del cartílago y acá empezamos la cirugía ves como estaba con la nariz muy tuerca con formato de S y había también incompetencia de las válvulas nasales por una resección excesiva lo que hicimos en este paciente fueron fracturas le sacamos un poco del cartílago del septo pero la gran mayoría ya estaba ya había sacado en la cirugía anterior entonces le hicimos una rinoplasia extracorpórea subtotal le dejamos solo un poquito del cartílago y le sustituimos por otro cartílago otra estructura en L de la nariz como enseñamos acá y fracturas asimétricas y fracturas con el objetivo de dejar la nariz más recta y también varios injertos en la punta para corrección de la retracción muy excesiva que él tenía y en el dorso le cubrimos con injertos de fascia temporal con la grasa como enseñamos aquí no es de este paciente pero solo enseñando como nosotros sacamos la costilla por una incisión muy pequeña y también la fascia temporal cuando necesario acá los injertos que tuvimos en este caso le sacamos entonces todo excepto porque estaba muy tuerco en la punta principalmente y la parte distal del L no estaba muy buena la sustituimos entonces por otros injertos reconstruyendo todo el L del dorso del paciente y después injerto de fase temporal con un poco de grasa injetada y también con cartílagos adentro en el dorso y en la punta le hicimos un alar strut graft bilateral ponemos en el pocket y también le hicimos articulatory ring grafts para tener más puntos de luces en la punta y también para que la corrección de la retracción de la asa principalmente del lado derecho fuera más efectiva allá enseñando el injerto de grasa dentro de la fascia para poner en la cobertura de la punta de los injertos de la punta como está en la fórmula derecha y después le completamos con un injerto de alar ring graft usamos así como un catéter una manera más simple de ponerlo allá y al final la cirugía un resultado más armónico mejor con corrección de la retracción y después de la cirugía una mejora muy grande de la narina claro que no perfecta pero una mejora del aspecto estético y funcional siempre buscando los conceptos de luces y sombras y también los conceptos de polígmos escritos por Toriumi y por Shakir y sabemos que la rinoplastía es un desafío para todos nosotros principalmente la secundaria donde tenemos que tener las técnicas y muy importante ajustar las expectativas y un mensaje es que el septo es lo más importante y es un punto llave para la estructuración nasal tanto en la parte de la función como en la parte estética de la nariz entonces estos son algunos conceptos que me gustaría enseñar inicialmente porque yo creo que más importante lo que sabermos exactamente o enseñarnos solamente casos de pre y post y muchos casos bonitos de cirugía de la nariz yo creo que es muy importante saber los conceptos porque así se torna reproducible para cualquier persona que tenga esos conceptos muy sólidos en su práctica esto es lo que me gusta enseñar en la mentoría que nosotros tenemos que a todos tienen que tener esos conceptos muy sólidos para que puedan aplicar en el día a día y con la con con la visión estética de cada cirujano entonces él puede aplicar la visión personal estética en cada caso si tiene todos los conceptos y la base muy sólida oye rodrigo escúchame si yo creo que tu micrófono ahora si no escucha no no escucho por ahora yo te escucho perfecto ok ahora si escuchamos perfecto bien bueno entonces estos son algunos conceptos de arnoplastia estructurada que me gusta por ahora en la arnoplastia en nuestra mentoría no no estamos estamos con un foco muy grande en la arnoplastia de preservación y creo que en unos 1 o 2 meses empezaremos la parte de arnoplastia estructurada pero como le dije es muy las personas que están allá son muy muy buenas muy encantadoras entonces es muy activante estar en la mentoría con ellos quieren lo nuevo ¿no? ¿cómo? quieren lo nuevo así quieren la arnoplastia de preservación bien ¿quieres seguir con tu presentación o si vos no me digas lo que lo que lo que lo que prefieres te puedo hacer una pregunta antes de seguir claro en cuanto cuando tenés que hacer una reconstrucción extracorpórea del septic y el uso de cartílago costal ¿tienes algún método para medir previamente lo que vas a usar por ejemplo con tomografía de reconstrucción 3D o en el momento de la reconstrucción vas probando diferentes medidas? sí no tengo ningún método que yo utilizo previamente lo que acostumbramos a hacer es lo que aprendemos con nuestro mentores ¿verdad? entonces yo aprendí básicamente la reconstrucción con el doctor Toriumi y con el doctor Nassim Cherkes de la genoplasia secundaria entonces Nassim Cherkes no hace ninguna medida previa Dintoriumi no me acuerdo de medidas previas pero él hace muchas medidas en la cirugía ¿ok? pero asimismo lo que ellos hacen y lo que yo hago es que en la cirugía yo intento sacar el cartil de la costilla más largo ¿ok? más largo para que yo pueda tener injertos también más largos y puedo estar de la forma que yo prefiera entonces no tengo medida previa y yo en la cirugía yo la dimensión del injerto que yo necesito y le voy a esculpiendo con de acuerdo con la necesidad exactamente tomas de más como para tener diferentes medidas incluso para usar como injerto incluso para refinamiento sí verdad hoy en día yo uso mucho el corte oblico que para mí fue muy muy bueno porque yo no creía que era tan bueno entonces después que empecé este año cuando yo conocí al doctor Tachlan y empecé a hacer el corte oblico y es fantástico es fantástico cómo cómo se queda cómo se quedan rectos los 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 injertos y se puede usar de una forma muy buena queda muy estable sí bien vamos a hacer algunas preguntas antes de seguir están bueno doctor te voy dejando ahí para que vayas viendo también y victoria victoria como esta victoria victoria oportun y luís oportun y mucha gente de la mentoría sí están todos juntos siempre energía muy buena te dedico qué cuál es la maniobra más difícil o complicada de la rinopreservación creo que en mi caso fue hacer la primera rinoplastia de preservación es ver cómo iba a quedar ese dorso flotando esa primera vez que uno tiene miedo qué va a pasar como y es verdad queda estable digamos es una cuestión de fijarlo después y hacer la estetomía lo más precisa posible pero sí la primera vez es terrible sí sí y y después a medida que uno va empezando con las maniobras más básicas va a ir progresando para agregarle nuevas técnicas sí ya hay muchas técnicas muy avanzadas en cuanto a la rinoplastia de preservación están hablando también de las del concepto de Tetris para trabajar es increíble lo que están haciendo y parece como como visto de afuera parece muy fácil ¿no? pero es algo increíble lo que están haciendo sí verdad con una constante evolución muy bien saludo desde Punta Cana desde Punta Cana oh qué bueno Alejandro sí República Dominicana es fantástico exactamente ahí dice Alejandro Hernández le gustaría escuchar la razón del cambio de rinoplastia de preservación sí de cambio tú quieres contestar la elección digamos creo que quiere preguntar por qué elegiste esa técnica y hoy en día la usas mucho sí yo creo que la rinoplastia de preservación es encantadora en algunos casos ok entonces no creo que tú puedes tener buenísimos resultados con la estructura o con la preservación esto no es la 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 duda ok no es cuál es la mejor cuando hablamos de resultados creo que tú ves resultado perfecto de Torium y haciendo todo con estructura y tú ves resultados perfectos de Varis haciendo todo con preservación entonces no está la duda la duda es que para las personas que tienen conocimiento de las dos técnicas y que las hacen con con tiene dominio de las dos técnicas yo creo que cuando viene un paciente con la típica indicación de rinoplastia de preservación por ejemplo hoy en mi consultorio llegó una persona con la nariz grande con la nariz de tensión con la piel muy delgada con el dorso muy delgado con la punta que yo tenía que hacer una reducción de la nariz entonces esta nariz para mí la mejor indicación es la rinoplastia de preservación pero no porque yo voy a tener un resultado mucho mejor que en la rinoplastia estructural no yo voy a conseguir un resultado tan bueno con toda la rinoplastia estructurada con mucho menos siendo mucho menos traumático preservando mucho más estructuras y teniendo también en el futuro si tengo que hacer algo en esta paciente yo tengo todo el septo íntero yo tengo todos los ligamientos preservados y la rinoplastia la secundaria es como si fuera una primaria entonces en estos casos yo creo que la mejor indicación es la rinoplastia de preservación has empezado los primeros casos de rinoplastia preservadora has empezado con dorsos angostos o al poco tiempo de haber empezado te atreviste a hacer dorsos anchos porque son muchos de los casos que tenemos en esta zona de nuestros países en el comienzo como les dije yo 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 hice unas malas indicaciones pero también cuando empecé casi tres años atrás no teníamos también tanta información entonces yo yo tuve que revisar muchos casos de mis primeros 50 casos yo tuve que revisar algunos ok más que el normal pero para los que están empezando yo creo que lo mejor es empezar con la con los dorsos en forma de de no no en ese y y también que sean más delgados porque cuando cuando bajamos del dorso a a veces se quedan más anchos exactamente después con la experiencia de soltar los blocking points o de algunos puntos pero estos son maniobras un poco más avanzadas tú puedes tener resultados que no se queden muy anchos pero en el comienzo yo tuve varios casos con el dorso ancho en algunos pacientes no 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 tenía problema pero aquellos que ya se quejaban del dorso ancho se quejaban más y yo tuve que revisarlos es muy importante la indicación exactamente cuando para aquellos que por ahí no no saben de qué hablamos en cuanto al dorso la una de las primeras indicaciones es cuando hay un dorso recto recto en la vista de perfil y no una forma de S hay maniobras para tratar también digamos esos dorsos en forma de S pero la primera indicación en los dorsos rectos serían las primeras indicaciones bueno otra pregunta tenemos ahí por Luis Fortuny muy amigo qué bueno amigo bueno sí yo creo que cuando hablamos de primarias yo creo que el SPQ puede evitar la rinoplasia que se corpore de verdad porque cuando tú puedes soltar todo el septo y quebrar la tensión del septo todo se queda recto pero en algunos casos de en casos de rinoplasia secundaria donde el septo ya está con fibrosis y se queda tuerco por la fibrosis yo creo que tú que quebre la tensión del septo muchas veces este septo no se queda más recto entonces si mantiene el septo tuerco en la l de la nariz yo creo que la septoplasia corpora es necesario en algunos casos y espituar solo sería importante en la rinoplasia primaria yo yo creo que la usa mucho valerio finoki si si en tu caso lo que lo que tú haces más la la el al estilo sabán el si lo sabán tú haces más el excepto strip con tendría que en algunos casos probar para hacer la técnica de de finoki en algunos casos necesaria de puerta batiente si verdad cuando las narices tendrían rectas si 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 en las narices con desvíos del septo muy grandes tú también haces la en high septo strip si y hago osteotomías osteotomías en forma unilateral si y del otro lado hago una oblicua entonces para que se acomode y caiga el cap óseo en forma desigual ya con un con el tratamiento digamos del tabique cuando son desviaciones digamos no muy importante porque si no tendría que usar una extra corpórea y entonces el piezo no no he usado no no he usado con goxel él usa mucho el piezo eléctrico pero digamos es es una tecnología muy buena para usar pero en mi caso creo que en los instrumentos manuales se pueden llegar a hacer cosas muy buenas incluso y tú puedes hablar las fracturas verticales y oblicuas tranquilamente con el osteótono manual ¿verdad? las sierras yo uso bastante las sierras de Tachetán Yaker para las osteotomías y son muy bien dirigidas lineales y el corte realmente es limpio en esos casos me ha sido de mucha utilidad poder dirigir bien la osteotomía como quiero perfecto a ver otra pregunta como realizan injerto de fase temporal con la grasa así la grasa la grasa yo creo que bueno hay dos cosas en esta pregunta yo creo tú puedes injetar la grasa dentro de la fase temporal es una manera de tú llevar el injerto de grasa para la nariz porque no es tan fácil poner solamente el injerto de grasa en la nariz porque no tiene mucho espacio el espacio que hay entre la piel que tú despegaste y el hueso cartílogo a veces tú puedes poner allá y no se queda allá entonces una manera de llevar la grasa a la nariz es a través de tejidos como la fascia entonces cuando tú pones la grasa dentro de la fascia tú puedes usar la fascia en cualquier parte que tú quieras puedes poner en el dorso como una manera de camuflar irregularidades tú puedes poner abajo de la cicatriz cuando tú crees que tienes un sufrimiento de la incisión y de la sutura tú puedes poner abajo de piel que no tiene buena cualidad porque la grasa tiene un efecto de también células tronco y factores de crecimiento que puede ayudar en la mejora de cualidad de la piel entonces tú puedes usar como de cualquier manera que es muy bueno y muy útil especialmente en rinopasía secundaria exactamente bueno siguen con los saludos hay técnicas Alejandro Hernández pregunta si me imagino que debe preguntar sobre la rinoplastia de preservación si puede ser aplicada en nariz negroide o prefieren algo clásico y en principio se pueden utilizar si se puede utilizar la rinoplastia de preservación los resultados van a depender de cuánto ha tejido blando también y cómo están esos cartílagos a la hora de la planificación pero se puede aplicar hoy en día por lo que he escuchado en los grandes exponentes de la rinoplastia de preservación hay una charla muy interesante del doctor cosines que un artículo que hablaba de de sus primeros 50 casos y que en un principio no lo aplicaba a todos los casos el doctor cosines es de estados unidos y hoy en día le aplica la rinoplastia de preservación en el 95% de sus casos con una población también que es bastante variada como es la de eeuu y si si puede aplicarse siempre incluso se puede usar técnicas combinadas con la rinoplastia estructurada sí qué opinas Fernando sí yo creo que los conceptos se aplican en cualquier cirugía cuando hablamos de entonces no es que tú vas a hacer como cuando hablamos de rinoplastia preservación estamos hablando de una filosofía y de varias técnicas juntas entonces en la nariz negro por ejemplo claro que tú no vas a hacer un push down porque tienes que aumentar el dorso entonces a veces tú tienes que aumentar el dorso estructurar la punta entonces yo creo que es una rinoplastia más estructurada pero sí como Rodrigo dijo tú puedes aplicar los conceptos de rinoplastia de preservación en la manera como tú vas a tratar el cartílogo en la manera como tú vas despegar el colgajo o hacer la reconstrucción de algunos ligamentos como ligamentos de pitangui para que tú cierres los espacios muertos y así la cirugía de la nariz se queda tú vas para un otro nivel de la cirugía de la nariz cuando tú puedes los conceptos todos juntos sí creo que muchas veces lo que se está iniciando en la rinoplastia de preservación o los que están empezando a escuchar estos términos cree que la rinoplastia de preservación se refiere solamente a la preservación del dorso pero en realidad de lo que habla también es de cómo se hace la disección y cómo se conservan en el mayor grado posible las estructuras tanto óseas como cartilaginosas ¿sí? uno puede aplicar técnicas de la rinoplastia de preservación en cualquier tipo de paciente al hacer un decolamiento subpericondrial superiótico al usar la menor cantidad y conservar la mayor cantidad de tejido cartilaginoso ¿sí? y puede aplicar en esos casos también o no un letdown un pushdown y usar técnicas combinadas ¿sí? o sea puede usar técnicas la rinoplastia de preservación se puede usar para el dorso como como para otras estructuras de la nariz no solamente lo que es para una conservación de dorso así que sí a ver otra pregunta rinoplastia secundaria técnica abierta ¿la realizás en casos secundarios siempre abierta? en mi caso casi siempre ¿estás haciendo rinoplastia de preservación cerradas casos primarios? también cuando casi siempre también ok pero si vamos si dividimos en el dorso en la punta como acá nosotros tenemos variedad muy grande yo hago mucho más preservación del dorso y que que en la punta entonces los casos en que yo necesito una estructuración de la punta muchas veces yo a veces yo abro la punta para poner una extensión cepital pero asimismo yo trato el dorso con alguna forma de preservación pero hago la estructuración de la punta entonces esto es muy frecuente en nuestro medio porque tenemos muchos casos en que se puede hacer la preservación de la punta pero la la preservación del dorso pero la punta necesita una estructuración ahí estamos hablando de una tendencia también que es nueva la rinoplastia de estructuración combinada con la rinoplastia de preservación si verdad verdad exacto como usa como usa el doctor Fausto López Ulloa que hacen una combinación de técnicas si verdad exacto bueno ahí están saludando de mi de mi hospital Durán en cual trabajo que bueno también Federico pregunta la grasa la envuelven en la fascia la fascia temporal si Federico también es parte de nuestra mentoría muy bueno Federico muchas gracias por la participación muy activo si la grasa se nutre así pero una respuesta más científica Federico le digo que el trabajo inicial de toyume fue la descripción de la técnica ok cuando estuve allá con él ya estuve tres veces con él en la primera vez estaba solamente describiendo la técnica y en la rutina de él él dijo que era impresionante cómo mejoraba la calidad de la piel donde se ponía la grasa o donde se ponía la grasa con la fascia y que esto podría salvar nosotros en algunas situaciones de peligro por ejemplo cuando se abre la sutura o cuando se tiene necrosis de algunas partes de la nariz especialmente en la nariz es operada tres cuatro cinco veces pero esto era solamente una observación y después él estaba trabajando en otro trabajo donde iba a a a mensurar los efectos de de donde ponía la grasa y donde no ponía la grasa pero yo creo que este trabajo no está listo pero seguro que hay un efecto que se puede observar en la práctica yo observé ya en casos muy graves que yo he operado y que nosotros vamos a discutir ese caso en la mentoría también pero el mecanismo exacto de cómo la grasa se nutre allá no sé explicarte pero seguro que hay un efecto muy benéfico cuando tú utilices usaste combinado alguna vez con plasma rico ya sea injerto de grasa o cartílago gel de cartílago injerto de grasa de cartílago no no injerto de grasa por un lado o de cartílago si has usado combinado con plasma rico con plasma rico no hasta ahora no una vez pero o se salió muy bien pero un error de mi técnica ok pero pero no todavía pero yo creo que es muy es un recurso que están hablando que que está dando muy buenos resultados cuando también incluso tenemos poco cartílago disponible exacto yo 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 estoy trabajando acá pero está todo parado ahora con la con la con la pandemia pero yo estaba con un plan de un trabajo para comparar los injertos incluyendo los injertos de grasa con injerto de cartílago de todos los tipos con fase sin fase y picaditos enteros pero en un trabajo experimental pero ya va a seguir la serie si como fijas el cartílago costal a los huesos nasales será como que suturas o incluso a qué estructuras me imagino que preguntara eso así yo yo no les no sé si 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 estás hablando del injerto del dorso yo les hago con fascia y cartílagos y cálitos entonces dice cárceles con fascia entonces no les fijo ok si estás hablando de de los spreaders no sé o cuando hacemos la rinoplasia extracorpórea yo les fijo no exactamente en el hueso porque yo hago una extracorpórea subtotal le dejo como a 5 milímetros de cartílagos allá para que yo pueda fijarlo en la parte más proximal entonces no necesito fijar en el hueso pero cuando necesito yo tengo una vaca y puedo hacer unos puros en el hueso y yo le hice muy pocas veces pero puedo estar los puntos de de gubich como si fuera una ex en la parte de apuesto con el cartílulo para final con la espina nasal sí bien saludos desde la plata en argentina muchas gracias noe herrera si noe también de la mentoría muchas gracias amigo bueno en caso de piel cruza yo acostumbraba hacer la es masectomía en todo todo es una forma de intentar adelgazar la piel de la punta con seguridad por ahora yo les digo que estoy en una transición pero no tan seguro de lo que es bueno a largo plazo porque por ahora estoy intentando pegar la piel muy cerca del cartílago en pacientes de piel gruesa manteniendo la el tejido haciendo una estructura muy fuerte para presionar la piel arriba intentar marcar un poco la piel y cuando yo intento hacer la resección de más yo creo que estoy evitando la formación de cicatriz también pero a largo plazo no sé si esto es lo mejor yo siendo sincero no sé como lo que es mejor pero estoy intentando hacer esto en los últimos casos pero no tengo el follow up de un año por ejemplo claro hay casos que se puede afinar la punta solamente sacando tejido graso de la punta pero también es bueno preservar el es más porque al fin y al cabo de las puntas gruesas el es más sigue siendo fino y no te va a aportar mucho volumen en cuanto a la forma de la punta nasal si si el tejido celular el tejido celular subcutáneo que está en la punta con eso se puede se puede afinar pero en la rinoplastia preservadora no sé ese capítulo mucho no se ha nombrado porque no son muchos los casos de afuera en los que se usa verdad pero es algo que que siempre se pregunta la gente de esta zona cómo se mejora exacto creo que estamos bien con las preguntas ya ok perfecto quiero que yo ponga la parte de la presentación de de rinoplastia de preservación exactamente después seguimos con las preguntas ok vamos a poner porque también es muy breve yo creo que es muy bueno que para 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 contestar las preguntas yo creo que a veces es más importante de lo que la presentación entonces voy a intentar ser más breve en la presentación bien ok te pongo el escritorio ok bueno tú ves la presentación pero bien está bien estamos bien ok bueno como lo que me me llamó la atención la primera vez que yo vi la rinoplastia de preservación fue esto como si fuera una magia que como tratar el dorso de esta forma necesidad de recepción entonces la la rinoplastia de preservación yo como dije yo yo hice mi entrenamiento con profesor Pitangui y estaba muy acostumbrado con los injertos del dorso y la reconstrucción y literalmente en mi zona de conforto ok estaba muy contento con mis resultados hasta que vino a la rinoplastia de preservación para cambiar todo y hacernos estudiar todo nuevamente entonces me quedé como en una bifurcación si iba a rinoplastia de preservación o estructurada y cual de las dos yo debería estudiar más y la rinoplastia de preservación no es exactamente una técnica pero si un mindset y una filosofía diferente de mirar la rinoplastia y él se divide básicamente en la rinoplastia del dorso que hacemos con más frecuencia pero también la preservación del cartílago alar y de los ligamentos de la punta y también la preservación de la piel por ejemplo acá lo que se preserva en el dorso sin problemas de irregularidades en el dorso cuando lo preservas toda la zona acá y los ligamentos que se preservan que antes no teníamos todos los conocimientos de los ligamentos entonces no los preservábamos y también de la piel cuando hacemos el despegamiento en el plan correcto su hipercondral y por qué aprender la rinoplastia de preservación porque la rinoplastia de preservación en la rinoplastia estructural lo que hacemos es exactamente una resección del dorso pero después tenemos que reconstruir el dorso también entonces somos entrenados a reconstruir aquello que nosotros abrimos y siempre me preguntaba por qué entonces yo tengo que reconstruir todo nuevamente si yo puedo preservar el techo y tratar el mal del techo entonces como la frase de Rolindeño es reemplazar la resección con preservación la exisión por manipulación y las reconstrucciones secundarias por pequeñas revisiones la cirugía se puede hacer de varias formas con el SPTY o con el saban y con la evolución de la técnica con el tetris y también con la forma de Ishida y el puesto se trata básicamente con el pushdown o letdown depende de cada caso y acá solo enseñando el high septo strip donde se saca el strip y se puede hacer bajar el dorso y acá el SPQR donde se puede manejar todo el septo y bajar el dorso cuando se maneja el septo de una forma adecuada y al mismo tiempo tratar los desvíos de septos entonces ¿cómo puede cambiar nuestra práctica? en mi caso acá tú puedes mezclar la rinoplasia estructurada con la rinoplasia de preservación por ejemplo acá con un septo extension graft y también preservando el ligamento interdomal y aquellos pacientes que tienen piel muy delgada que antes nosotros que andábamos con miedo de hacer la cirugía y resultar en deformidades o irregularidades de largo plazo después de un año este paciente volviendo al consultorio con irregularidades en el dorso ahora no necesitamos no necesitamos tener miedo de ese paciente porque preservamos todo el dorso y la posibilidad de irregularidades allá prácticamente no existe las narices desviadas narices tuercas ahora hay una forma muy buena de corregirlas que antes teníamos muchas dificuldades y la movilidad natural de la punta que se consigue con esta técnica que en la rinoplasia estructurada nosotros no tenemos y los resultados muy rápidos con recuperación también muy rápida y sin disección de la piel del dorso solamente un tratamiento del septo sin despegamiento del dorso y sin despegamiento de la punta como en este caso por ejemplo este mismo caso con seis días después de respiratorio sin disección de la piel de la punta sin disección de la piel del dorso y en casos de revisiones esto se puede ser también muy muy ventaja porque nosotros esta es una revisión mía de un caso que yo hice la rinoplasia de preservación inicialmente y después yo tuve que hacer una revisión y con despegamiento muy fácil mi tiempo quirúrgico hubo una reducción de 23% con la rinoplasia de preservación y acá un ejemplo más tardío con mejora de la definición de la punta el dorso sin irregularidades en el semi perfil y básicamente esto y como les dije solamente para que tengamos una una idea de preservación claro que no hay como hablar de todo acá y el objetivo de la live hoy no es más contestar preguntas y discutir con doctor Rodrigo y no exactamente las inquietudes las principales preguntas exactamente es hay incluso ya hay libros enteros de rinoplastia preservación no se puede resumir en una sola presentación todas las técnicas pero a grandes rasgos son esos los pasos sí exacto exacto a ver bueno tal agustín loza a la descripción en la mentoría bueno nosotros tuvimos la primera turma entonces estamos con 100 alumnos de toda parte del mundo esto es encantador porque hay personas de todo el mundo con diferentes culturas diferentes técnicas y todos juntos como le dije con un solamente objetivo y es encantador hacer parte de la mentoría y estoy muy motivado con todo esto y ahora tenemos estamos empezando los trabajos para la segunda turma de la mentoría tenemos una lista de espera si si doctor rodrigo me permite yo pongo acá el link de la lista de espera de la segunda mentoría y creo que en algunos meses o semanas tendremos el lanzamiento de la segunda mentoría si quieres tu pantalla yo le le envío pongo acá en las con yo creo que le envío acá y tú tú pones ok bien yo tengo acá el link ahí está perfecto ok en la mentoría es muy muy así gracias bueno si entran a ese link ahí tienen toda la información sí 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 se puede poner el nombre porque cuando empezamos el lanzamiento de la segunda turma claro que avisaremos a todos que estén en la lista exactamente bueno y igual yo después lo voy a repetir más adelante le voy a repetir el link que voy a poner ahora seguimos con bueno ahí justamente lo que hablábamos de de la de la preservación sí con el tratamiento de la punta nasal hay doctores que retiran el ligamento de pitangui de manera rutinaria qué opinan de eso justamente es la rinoplastia de preservación que trata de conservar incluso todos los ligamentos y uno de los más importantes si no el más a nivel de la punta nasal y para mantener una punta nasal que en el postoperatorio no caiga y generar un supratip que genere un quiebre en la punta mucho más atractivo hay que conservarlo y incluso cuando uno lo tiene que cortar para trabajar yo por lo menos lo reparo y después lo vuelvo a reconstruir al terminar la cirugía sí y es importante también no es también parte de los cemento día nosotros yo no diría que es errado porque la parte de preservación de los ligamentos es algo muy nuevo entonces yo mismo que mi entrenamiento fue con profesor Pitangui yo fui entrenado a cortar en todos entonces ahora que los estudios anatómicos de Peter Pauhazy Saban entonces ahora ellos nos enseñan a preservar el ligamento entonces en casos de reducción y casos de preservación es importante exactamente por los motivos que Rodrigo dijo en casos de estructuración y otros casos que tiene que por ejemplo proyectar y aumentar o poner injertos en el dorso el ligamento no tiene tanta importancia en la proyección de la punta porque tú ya estás usando una extensión septal pero es importante para cerrar los espacios muertos y tener una mejor cicatrización exactamente una recuperación más rápida incluso y la punta que es una de las últimas cosas en reducir el edema conservando el ligamento reparándolo tenemos una recuperación mucho más rápida es increíble una de las cosas que me sorprendió de la rinoplastia de preservación eran las las fotografías de antes y después que mostraban incluso cuando estaban una semana posoperatorio y se las veían prácticamente sin edema con una recuperación increíble y tiene esto que ver en la preservación de las estructuras los planos de disección en ser lo más conservador posible y termina siendo una cirugía poco poco cruenta digamos es la tendencia de todo exactamente y también los conceptos que Góxel viene divulgando y hablando de los compartimientos anatómicos de la nariz en la disección en las zonas de disección es muy importante también porque a veces si tú no necesitas despegar todo el dorso toda la nariz para hacer pequeñas cosas entonces si tú despegas solamente partes específicas del dorso o la nariz de las partes que tú vas a trabajar la recuperación es increíblemente más rápida hoy en día todo eso suma los pacientes ven eso también sí Gustavo Parra saludos yo por lo menos la rinoplastia preservadora ultrasonica solamente la he visto no tengo experiencia yo tengo una pequeña experiencia ok yo creo que que es muy bueno es muy bueno especialmente en las narices muy tuercas con huesos muy tuercos ok esto yo creo que sería la indicación más precisa cuando empiezas a usar la rinoplastia ultrasonica tú ves que es bueno el controle del bone reshaping ok de la de la escultura del hueso entonces tú empiezas a usar más y más en los casos mismo que no sean tan tuercos en mi caso yo usé pocas veces y ahora estoy empezando a usar nuevamente en los casos de la nariz muy tuercas el problema es que en la gran mayoría de las narices de la rinoplastia conservadora como la pregunta la gran mayoría yo las hago de forma cerrada lo que deja un poco más difícil la utilización de la rinoplastia ultrasonica porque la rinoplastia ultrasonica necesita de un despegamiento a la piel una disección un poco más amplia pero es posible hacerlo y estoy empezando a usarlo nuevamente muy bien gracias irma gracias irma así tú quieres contestar o yo puedo no contesta los casos de perforación cuando no tienes síntomas a veces tú no necesitas hacer nada y cuando son sintomáticos y son siempre un desafío ok entonces lo 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 mejor no lo mejor pero lo que yo hago es una disección muy delicada de lo de la mucosa de un lado y del otro yo la separo hasta la perforación intento despegar por ejemplo un lado de la nariz tú despegas más abajo para que tú tengas un colgajo de abajo para arriba y del otro lado despega un poco más arriba para que tú puedas tener dos colgajos que hagan esto ok siempre esto es suficiente para que se re la perforación y mismo que lleguen a cubrir la perforación o que no lleguen a cubrir la perforación yo pongo adentro en el medio de la mucosa de un lado la mucosa del otro yo pongo la fascia con grasa ok entonces el mista que Torium hizo la descripción hay personas que ponen solamente la fascia y últimamente yo pongo la fascia con grasa pero no es una cosa muy frecuente que nosotros hacemos pero cuando tenemos esta es mi opción sí cuál es la frecuencia de rellenos para tratar defectos post-rinoplastia debe ser en cuanto al uso que haces de la grasa con la fascia o la grasa y si se plantea en relación de costo-beneficio al paciente sí tú lo contestas o yo lo contesto la frecuencia en casos de realmente con la rinoplastia preservación no tuve que usar rellenos post-defecto rinoplastia porque en realidad el dorso los defectos generalmente son para los rellenos son para cubrir defectos del dorso cosa que con la rinoplastia preservación no no hay defectos en ese sentido porque ya en el post-operatorio en el post-operatorio inmediato en el quirófano ya ves cómo queda ese dorso no me ha tocado casos de tener que usar un relleno posterior para para un dorso por ejemplo y tampoco para la punta pero sí tuve que usar para casos de rinoplastia tradicional y ahí sí hay una frecuencia no tuve una frecuencia alta pero la mayoría de los casos que tuve fueron para son rinoplastias que han llegado a mí después de haberse operado en otro lugar y tuve que usar en pequeñas en en pocos casos pero son casos puntuales porque un relleno no hay que abusar de los rellenos ya sea de grasa o de cualquier cosa son para pequeñas correcciones en esos casos pero no me ha tocado con la rinoplastia preservación sí básicamente lo mismo yo creo que sí es una opción para la corrección de pequeños defectos principalmente si es un caso de postoperatorio de rinoplastia tuya porque es un poco más complejo cuando tú no sabes cómo fue la primera rinoplastia y a veces tú intentas hacer un relleno y empiezas a tener problemas vasculares y todo entonces si tú sabes lo que tú hiciste en la primera cirugía por ejemplo en casos tuyos sí es bueno yo utilizo a veces cuando son pequeños problemas y las pacientes se quedan muy contentas y tú te puedes evitar y volver al centro quirúrgico entonces creo que es una opción sí cuando no son problemas pequeños o son problemas que ya han tenido algún tipo de intento de corrección no queda otra que hacer una revisión quirúrgica más que todo en casos de que en casos que uno no haya operado a ese paciente muchas veces no sabemos los antecedentes de su cirugía exacto bien justo ahí la respondió también de la misma forma ajá Fausto Fausto es un amigo de mi ciudad muchas gracias Fausto por la participación cómo consigues tratar un dorso osteocartilaginoso muy ancho en una rinomegalia y en principio no son dorsos para tratar con la rinoplastia de preservación menos en casos de aprendizaje de la técnica porque ya llevan otro tipo de técnicas un poco más avanzadas por esto que decía Fernando que muchas veces al usar las técnicas de preservación en un dorso ancho empeora ese dorso se hace más ancho y no se consigue un buen efecto estético aunque por otro lado mejora muchos otros aspectos no es un caso para tratar en la rinoplastia de preservación en la en la prueba de aprendizaje de los primeros casos ahí sería mejor usar una rinoplastia estructurada si en mi experiencia cuando yo opto por la la el low septor strip tengo eh el dorso no se queda tan ancho cuando yo uso el high septor strip existe más posibilidad del dorso ancho porque es natural que cuando baja el dorso por un high septor strip se queda más ancho entonces específicamente en la pregunta si es un dorso del hueso y del cartílago muy ancho estoy de acuerdo con Rodrigo mejor que se va a una rinoplastia estructurada convencional donde tú puedes hacer spreader grafts de la forma que quieras y el hueso yo sacaría la parte de de la jiva y el hueso yo le estrecharía con fracturas medio oblicuas y laterales entonces con esto yo tendría un dorso más delgado tanto del hueso cuanto del cartílago y y estos casos no si no son no son los mejores para la preservación porque creo que se queda más ancho bien bueno esa es la misma pregunta ajá muchas gracias Fausto gracias Fausto esto es un cirujano que hace muchas narices acá en la ciudad muy buen cirujano muchas gracias amigo y qué bueno que venga gente que ya tiene experiencia en la rinoplastia y estén interesados también en la rinoplastia de preservación sí sí verdad muy bien bueno hasta acá hemos cumplido con con todas las preguntas creo no sé si me faltó alguna estamos a tiempo de seguir contestando creo que estamos bien sí bueno si tenemos si tenemos acá como cinco minutos sí yo voy a solamente un resumo de lo que de cómo es la estructura de la mentoría ok porque muchas personas me preguntan y actualmente me dedico muchísimo a los a las personas que están adentro de la mentoría entonces no tengo mucho tiempo para que explique lo que se está pasando dentro de la mentoría y muchas personas que no están en la mentoría tienen muchas dudas entonces si me permite Rodrigo yo voy a poner un resumen de lo que la organización la organización sí sí ok bueno la vez la vez no perfecto ok lo que yo nosotros tenemos la mentoría y que acá tenemos muchos alumnos hoy participando es que el objetivo de la mentoría es incorporar la rinoplasia de preservación y también la combinación de la rinoplasia de preservación con la estructurada en nuestra rutina ok entonces yo creo fuertemente que la rinoplasia de preservación nos trae muchas herramientas para hacer la rinoplasia en una forma más avanzada en un otro nivel de resultados entonces yo creo que es muy importante esto y como algunos artículos por ejemplo este exactamente por el el maestro Roland Daniel hablando de una nueva revolución en la rinoplasia y esto se pasa de Roland Daniel que vivió la transición en el pasado de la rinoplasia cerrada para la abierta y una conversa una vez él me dijo que la primera vez que hablaron de la rinoplasia abierta en un congreso americano fue una palestra de él y él dijo que fue como una revolución en aquel momento y ahora él ve una nueva revolución en la rinoplasia hablando de la rinoplasia de preservación y lo que pasa es que todos nosotros acá estamos afuera de nuestra zona de confort porque estamos ahora por la noche mucha gente ya agotada del día de lo que hizo en el día de pacientes cirugías o no están con la familia están acá en nuestra live porque están afuera de la zona de confort que son solamente 2% de la población y la mentoría tiene el objetivo de nosotros creemos que en congresos lo que pasa es que tenemos muchas informaciones pero a nadie está exactamente nos enseñando ok nosotros no aprendemos exactamente en los congresos nosotros vemos una cosa creemos que es interesante pero no aprendemos exactamente en los libros y artículos nosotros tenemos la teoría pero ni siempre aprendemos exactamente la técnica y nosotros necesitamos a alguien que nosotros podemos discutir los casos ok porque a veces tenemos la idea tenemos un artículo un libro pero no hay nadie con quien discutir entonces la mentoría tiene el objetivo de motivación servir como un guía poner nuevas técnicas para que las personas se queden con más herramientas para hacer las cirugías y una economía de tiempo también entonces sabemos que en una pirámide de aprendizaje las charlas nosotros aprendemos solamente 5% entonces cuando evoluimos para videos editados esto ya sube mucho y cuando tenemos una mentoría esto sube más entonces baseado en esta pirámide de aprendizaje yo creo que nosotros conseguimos en realidad enseñar algo diferente a nuestros pacientes y para esto nosotros usamos diferentes cámaras para tomar las mejores imágenes de la cirugía usamos cámaras de diferentes ángulos endoscopías y mismo el celular con una capa estéril que nosotros utilizamos para tener las imágenes muy muy cerca de la cirugía y hacemos también la comparación de la imagen de la endoscopía con la imagen de la cirugía de verdad para que los los alumnos tengan exactamente la 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 sensación de que están con nosotros en la cirugía y acá y acá una imagen más cerca también de la disección del cartílogo y también los detalles de la disección son cosas que yo creo que pueden economizar el tiempo de nuestros alumnos y también porque la visión de los videos hoy en día son mejores hasta mismo que de una persona que está en el centro quirúrgico solamente nos visitando y que y que mire la cirugía lejos del paciente entonces la cámara y los videos les dan una realidad y una un detalle muy grande de lo que estamos haciendo y la endoscopía también se puede comprender exactamente los strips y todo lo que hacemos en la cirugía de preservación porque una vez más si alguien me está visitando y yo no tengo la imagen del endoscopio la persona que me visita no puede comprender nada de lo que están haciendo y adentro de la plataforma de nuestra mentoría tenemos las cirugías editadas estamos en la rinopasía de preservación en el momento pero claro que hay cosas estructurales porque como hablamos hoy en día hacemos una mezcla y no solamente una técnica y también hay un menú de maniobras quirúrgicas que yo creo que son muy importantes porque son cosas muy puntuales que por ejemplo si una persona tiene duda en una maniobra no tiene que mirar todo el video de la cirugía nuevamente más simplemente ver la maniobra específica antes de una cirugía o en el momento que quiera y esto exactamente con el objetivo de salvar el tiempo de cada uno porque lo normal si tú vienes a verme por una semana como nosotros ya hicimos con yo hice con Shakira y tú hiciste con Góxel nosotros quedamos por ejemplo con una semana y vemos en el máximo 5 7 cirugías cada cirugía lleva varias horas ni siempre en el centro quirúrgico nosotros conseguimos ver todo lo que están haciendo y así mismo si fueran videos tú llevarías como 5 8 horas cada cirugía pero cuando tenemos videos editados tú puedes mirar una cirugía en una hora o menos entonces tú puedes optimizar tu tiempo viendo mucho más informaciones en menos tiempo entonces el trabajo de edición de la cirugía se queda conmigo y no con el alumno imágenes 3D también ayudan mucho a comprender lo que estamos haciendo y exactamente lo que yo dije yo creo que la mentoría puede ayudar como un modo de entrenamiento con un soporte y también con motivación porque todas semanas tenemos charlas tenemos discusiones de casos tenemos discusiones de artículos y a todos se quedan muy motivados entonces esto es lo más importante de lo que yo vivo y tenemos un grupo privado en el whatsapp donde todos pueden participar y es muy interesante porque todos los días tenemos cosas nuevas y es muy interesante y muy motivante y también tenemos charlas de algunos invitados algunas son charlas abiertas otras son charlas específicamente para personas de la mentoría y como le dije exactamente el objetivo es que las personas puedan salvar el tiempo y es muy las personas me preguntan por qué yo hago esto si yo podría hacer todo solo pero a mí me gusta muchísimo tener la sensación de que nosotros podemos seguir creciendo ayudando otros a crecer también y esto crea alrededor de todos nosotros una energía muy positiva y yo creo que esto es bueno para todos nosotros y también para todos los pacientes entonces exactamente la la rinoplastía la mentoría es baseada en grupos específicos con charlas vídeos editados y también algunas masterclasses y discusiones de casos que son muy interesantes y una forma de nosotros diferenciarnos en el mercado haciendo algo diferente de lo que vemos nosotros haciendo y solo una pequeña comparación así como tú mismo o Rodrigo tú hiciste cuando vamos a visitar un cirujano como tú hiciste en Turquía como yo hice varias veces también tenemos todo un costo ok un costo de del viaje de registro algunos cirujanos nos cobran por visitar otros no y todo esto cuando un ejemplo acá de todo lo que yo hice hasta hoy si fuera a poner en el en el papel en en una media yo gasté como casi 15 mil dólares al año solo visitando personas entonces el foco de la mentoría es que el conocimiento y la actualización en la cirugía de la nariz se quede accesible a las personas y no exactamente que a todos necesiten hacer lo mismo de lo que yo hice viajando y porque esto claro que tiene un costo entonces esto es básicamente la estructura de la mentoría y como le dije estoy muy contento con lo que estamos teniendo de feedback de los alumnos porque la energía es muy positiva y a todos aprenden mucho todos los días sí la verdad que la experiencia de poder compartir el conocimiento y ver cómo evolucionan la gente que está interesada en esto es un feedback bastante digamos positivo muy positivo y yo también lo hago a nivel local soy docente universitario si bien digamos la parte de la rinoplastia de preservación no se enseña en forma masiva es lo que por ahí están interesados también muchos de los de los que están en curso de especialidad están empezando o están rotando y hoy en día la rinoplastia ha tomado un papel en la en la en la cirugía plástica desplazando quizás esto es mi opinión desplazando del podio a otras cirugías que antes eran quizás las más populares hoy hay mucho más interés justamente el otro día hablaba con con el doctor Ferrero de Córdoba justamente esto que con el tema de la calidad audiovisual de los videos y también con las tecnologías nuevas con con Instagram Facebook el tema de tomarse una foto una selfie si la gente está muy pendiente de su rostro también exacto muy pendiente del rostro y el paciente ya viene con 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 muchos requisitos de cómo quiere cómo quiere su nariz y obviamente con 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 los resultados que se van viendo día a día con la rinoplastia de preservación los motiva mucho no solamente a los pacientes sino a los alumnos la gente que se está formando incluso de cirujanos que ya están digamos con mucha mucha trayectoria ponen los ojos también en esta en estas nuevas técnicas que de alguna forma son 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 nuevas ahora pero ya tienen un tiempo que se vienen que se vienen realizando que te parece exacto yo yo sigo me nosotros somos nosotros amamos lo que hacemos ¿verdad? entonces yo me quedo muy motivado con todo lo que está pasando en la cirugía plástica mundial claro que tenemos una dedicación especial para la cirugía de la nariz pero yo hablo con mi fellow por ejemplo que claro que hoy si tú ves como las cosas como se han cambiado en los últimos cinco años por ejemplo en la cirugía de contorno corporal tú tienes la la lipo de alta definición y en la cirugía de la cara en algunos casos haciendo cirugías más como dips más pero en otros casos también menos invasivas como en max lift y en la cirugía de mama la recuperación rápida de prótesis y en la nariz la arinopasía preservadora entonces yo creo que hay un campo muy grande para los jóvenes cirujanos en la arinopasía específicamente yo soy acá en Brasil responsable por la arinopasía del capítulo de arinopasía de la sociedad brasileña de cirugía plástica y cuando hacemos los eventos en la sociedad brasileña de cirugía plástica los eventos de la nariz son los más grandes con más personas con muchas personas que entran para ver las charlas y lo que estamos hablando entonces la nariz y estoy de acuerdo con lo que tú dijiste es una es tiene algo especial ¿ok? porque es la cirugía más difícil es la cirugía en que tú puedes estudiar todo todos los libros estudiar todos los videos pero siempre hay algo más para aprender y es diferente de algunas otras cirugías ¿ok? no que las otras sean tú no puedes mejorar claro que todo se puede mejorar pero la cirugía de la nariz yo tengo la sensación de que siempre tú puedes mejorar y siempre tú tienes algo que aprender entonces tú nunca se quedas no tú nunca vas a llegar en un nivel que tú tú piensas que no necesito más estudiar la nariz entonces esto es lo que motiva yo creo que a todos que están acá hoy le motiva también y me motiva a seguir estudiando la nariz sí es una revolución en todo sentido le tendríamos que transmitir esto a a Roland Daniel en todo sentido en el sentido educacional en el sentido en el sentido también cultural ¿no? verdad en otros países que tienen mucha tradición de la rinoplastia lo bueno que acá estamos viendo también de a poco ese interés cada vez mayor sí bueno te quería preguntar cuánto dura el curso la mentoría cuánto cuánto tiempo perfecto la primera turma que nosotros tenemos ahora el programa es de un año ok pero lo que teníamos como teníamos como ideal cuando lanzamos la turma es que fuera como no exactamente un curso con una duración exacta pero que fuera como una asignatura de informaciones de nariz ok entonces tenemos un programa en el curso con charlas con lives con discusiones de artículos discusiones de casos y así así seguimos ok pero lo que me gustaría es que fuera una una plataforma interesante para que todos se quedaran para siempre ahí porque como decimos acá no 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 tiene fin ok la cirugía de la nariz entonces después de unos meses un año para los que se interesan pueden quedar en la en la mentoría porque siempre tenemos cosas nuevas charlas nuevas discusiones nuevas nuevas técnicas y no tiene fin entonces lo que en el principio era era un curso con un tiempo determinado ahora se quedó como si fuera una asignatura a veces estamos pensando si vamos a cambiar algo en el formato del curso para la segunda turno pero hasta ahora es como si fuera una asignatura más que más que tiempo son objetivos a conseguir me imagino todos más que tiempo son objetivos a conseguir verdad todos van a salir sabiendo lo mismo y esto es que el tiempo que uno le dedica el curso personalmente hay horarios que cumplir o uno puede llevar el curso de una forma personal quizás diferente a otra persona si el grupo que tenemos en el whatsapp es diario ok yo creo que desde que empezamos todos ya tenemos mucha cosa interesante no solamente mía pero de nuestros miembros que son fantasios pero una vez por semana todos miércoles tenemos charlas y alternadas con discusiones de casos y discusiones de artículos una vez al mes en el sábado un sábado al mes tenemos una charla con un invitado internacional y o a veces de Brasil también pero una como una masterclass ok y tenemos todas las charlas los videos de cirugías editadas las cirugías editadas nosotros subimos a la plataforma a cada dos semanas entonces a cada dos semanas hay una cirugía editada nueva y las personas pueden ver las charlas las masterclasses las cirugías editadas y el menú de maniobras a cualquier momento que ellos quieran porque ellos tienen acceso a la plataforma entonces todo se queda allá la persona puede entrar a cualquier momento entonces si no tiene tiempo de ver la charla que ellos pueden entrar después ver y me preguntar y me hacer preguntas en el grupo sin problemas tienen asesoría personalizada si 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 bueno muchos saludos de agradecimiento ¿realizaste en el curso la mentoría algún tipo de evaluación en algún momento o o eso va surgiendo como como te manejas con 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 el aprendizaje de tus alumnos hasta ahora no no planeé ninguna evaluación como como le dije como se se cambió para como si fuera una asignatura yo trabajo mucho para que la el contenido de la plataforma y de las charlas y de todo lo que hacemos en la mentoría se quede siempre interesante ok pero no tengo una evaluación periódica de los miembros que claro que es una forma de evaluación de los miembros pero me gusta una cosa un aprendizaje relajada y que sea que las personas tengan placer en estar ahí por el aprendizaje y sin exactamente ninguna presión porque para mantenerlos interesados en la mentoría yo creo que es mi responsabilidad hacer cosas interesantes exactamente si las personas empezaron a salir de la mentoría probablemente el error está conmigo alguna cosa que yo no estoy haciendo muy correctamente en la mentoría que no está interesante bueno esto es un proceso también de aprendizaje e incluso los alumnos son los que los que van con las dudas ante un tema que quizás les cueste o nuevo o novedoso estás ahí como para para ayudarlos y sacar sus dudas sus preguntas exacto exacto y esta pregunta ahora de Cristian si la mentoría tiene lo más interesante es que tiene personas de todo el mundo y de todo nivel hay desde residentes hasta personas que son muy experientes entonces esto es buenísimo porque tenemos una mezcla de informaciones muy grande como como yo hice para hacer una nivelación de todo y agradar a todos nosotros alternamos las semanas ok una semana discutimos una charla de un asunto más básico en la otra semana tenemos una discusión de caso más compleja entonces en las discusiones de caso podemos discutir cosas muy avanzadas de rinoplasia estructurada o rinoplasia de preservación y en las charlas hay aspectos más básicos conceptuales que son muy buenos para las personas que están empezando para la segunda turma yo creo que una ventaja es que cuando ellos entran en la segunda turma ya tendrán acceso a muchas charlas ya grabadas por ahora todas las charlas que yo hago son en vivo entonces yo las hago con mis alumnos pero para la segunda turma ellos ya podrán entrar y tener acceso a todas las charlas más básicas grabadas exacto bueno fernando quiero agradecerte el haber compartido este rato conmigo y con la gente que estuvo presente haciendo sus preguntas no sé si te queda algo más que nos quieras mostrar no no yo yo que le agradezco muchísimo me quedé muy contento con la invitación muy honrado también siempre buenísimo tener la oportunidad de hablar con personas como usted y que están preocupados con la enseñanza y con la divulgación del conocimiento yo creo que hay una diferencia muy grande entre buenos cirujanos y buenos cirujanos que están preocupados también en enseñar los conocimientos porque esto yo creo que compartir los conocimientos es algo muy noble que en algún momento de nuestra vida alguien hizo esto por nosotros entonces si nosotros hacemos esto por otras personas es muy noble entonces yo creo mucho en esto y yo le agradezco mucho por la oportunidad y por la invitación y gracias también a todos los amigos que participaron acá fue muy muy bueno nuestra casi dos horas acá hablando con Steve los amantes de la rinoplastia no no tienen fin cada vez hay más cada vez hay más hay muchas hay siempre hay muchas preguntas y de esto se puede estar hablando horas y horas y siempre estamos apasionados con estas cosas verdad bueno muchas gracias fernando gracias por tu tiempo nuevamente ahí ya mostraste donde pueden acá he dejado de nuevo voy a dejar de nuevo un ratito más el link para los interesados en el curso pueden también entrar a tu página seguirte en tus redes también tienes tu canal de youtube así que la información completa y bueno yo personalmente también te agradezco porque siempre sos una persona muy atenta muy educada y me imagino que tus alumnos dicen lo mismo lo mismo que yo muchas gracias amigo bueno fernando te agradezco y bueno si quieren más contenido como este quiero saberlo en los comentarios y bueno ya más adelante podemos hacer otra reunión ya con algunos temitas más específicos ya estás invitado de antemano y bueno estamos en contacto muchas gracias amigo muchas gracias buenas noches gracias a todos chao gracias